...de esa lectura... Hemos concluido, presidente. Habiéndose aprobado... Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle, siendo Cámara de Revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Con carácter previo, tiene la palabra la diputada Kanki. Gracias, presidente. Por su intermedio, un cordial saludo a toda la directiva, también a las diputadas y diputadas que no están en esta Asamblea Nacional. Solicito la reconsideración de la ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Consulto al pleno si las solicitudes de consideración tienen el apoyo de cinco más diputados. Informe, diputada secretaria. Existe más de cinco diputados, presidente. Existiendo el apoyo, las y los diputados que estén de acuerdo con la reconsideración del proyecto de ley, sírvanse a levantar la mano, por favor. Informe, diputada secretaria. Queda rechazada la reconsideración del proyecto de ley. Con carácter previo, tiene la palabra el diputado Gensi Cabrera. ¡De arriba, Maricu! ¡De arriba! De esta manera es como se está desarrollando la sesión en la Cámara de Diputados. Finalmente, después de aproximadamente cinco horas de sesión en la Cámara Baja, se determinó la aprobación en alta y en detalle de los 24 artículos de este proyecto de ley, el cual, según lo que ha informado el presidente de la Cámara de Diputados, será remitido al órgano ejecutivo para su posterior promulgación. De postulantes en un plazo de tres días calendario a partir de la promulgación de la presente ley. Solicito, por favor, presidente, en nuestro reglamento de mociones, dice el artículo 102, la moción emergente, moción emergente es toda propuesta nueva que resultara de la discusión del asunto principal. Solicito que se pueda leer, por favor, la resolución camaral. Gracias, diputado. Dese lectura a la resolución. La palabra, presidente. Resolución camaral número 075, quebrado 2019, guión 2020. Resolución camaral, la Cámara de Diputados, en aplicación a lo establecido por el artículo 130 del reglamento general de la Cámara de Diputados, resuelve, primero, encomendar a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral la elaboración del proyecto de reglamento para la elección de vocales electorales departamentales, debiendo ser presentado al Pleno de la Cámara de Diputados en el plazo de dos días calendarios de promulgada la ley del régimen excepcional y transitoria para la realización de elecciones generales con su respectivo informe. Segundo, la Comisión de Constitución y Legislación y Sistema Electoral deberá declarar sesión por tiempo y materia para el cumplimiento de lo encomendado. Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 23 días del mes de noviembre del año 2019. Regístrese, comuníquese y archívese. Eso es todo, Presidente. Gracias, Diputada Secretaria. En consideración, no habiendo consideraciones, las y los diputados que estén de acuerdo con la presente, sírvanse a levantar la mano, por favor. Informe, señora Secretaria. Existe unanimidad, Presidente. Queda aprobado. Siguiendo el punto del orden del día, por favor. Hemos agotado el orden del día, Presidente. Desde lectura, el orden del día para el día lunes. La palabra, Presidente. Legislatura 2019-2020, duocentésima décima sesión ordinaria, La Paz, lunes 25 de noviembre de 2019. La sesión de comisiones. Eso es todo, Presidente. Gracias, Diputada. Antes de retirarnos... Antes de retirarnos... De esa manera es como la Cámara de Diputados ha aceptado el proyecto de ley para las elecciones generales. Han hecho la revisión tanto en detalle para los 24 artículos. Ya se está prosiguiendo con el orden del día para la próxima sesión acá en la Cámara Baja. Gracias, Diputados. Gracias, Diputados.